Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes este día tan bello y tan hermoso que todo el camino que venía yo recorriendo, vi flores, vi globos, gente, bueno, familias, parejas, en los autos, etcétera, etcétera. Y a todos les deseo hoy, bueno, que se supone, dicen que es el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y que deberíamos de celebrarlo todos los días, pero hoy como es bastante significativo, les mando a todos un abrazo, una felicitación, desde amarse a ustedes mismos y amar exactamente, dar lo que tienen para los demás, cariño, amor, respeto, y es lo mismo que yo les mando de mi parte de corazón, un gran abrazo, un gran saludo y una vez más el gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, pues, conéctense, compartan, este, tenemos este ratito aquí para poder saber, preguntar, ya saben que yo aquí promuevo este curso de Tarnatología, Manejo, Diálogo y Negociación de las Emociones, que es tan importante, cuando deseamos, y bueno, se dice que el hombre es para ser feliz, y podamos encaminar con este conocimiento, junto con todo el conocimiento que vayamos adquiriendo, el ser felices, y entonces, todo lo que hagamos vaya precisamente, rodeado de esta felicidad, y la parte donde si yo pienso positivamente, atraigo cosas positivas, y si aparecen situaciones difíciles, este, vicisitudes, problemas, pérdidas, tenga exactamente la calma, la claridad, la tranquilidad, y en la meditación, por ejemplo, el silencio, el vacío, para poder concentrarme y poder resolver cualquier situación que se me presente. Bueno, pues, como saben, siempre el zapping, cuando ustedes se anotan en este curso, precisamente, que hoy solamente será por Facebook, este, de Farmacia Viviente, ya les he dicho toda la información que trae, y que tan importante saber que muchas de las plantas que a veces consideramos como bichos en nuestro jardín, o en cualquier lugar, este, tienen muchos beneficios, y nos pueden ayudar, y entre más conocimiento tengamos sobre las cuestiones, este, de la Farmacia Viviente, que antes era muy aplicable, en los abuelitos siempre tenían el estante, la abuelita, ahí en la alacena, plantitas de cualquier tipo, que nos podían ayudar para resolver ciertas situaciones del cuerpo, unas del momento, y otras preventivas, pero siempre es importante, y bueno, aquí está usted, se anotan, y se los mandan exactamente por PDF, y bueno, la información ya saben que se las dan aquí mismo en el zapping, en el teléfono que está debajo de mi nombre, que es el 5583008539, y cualquier información que ustedes necesiten, aquí se los mandan. Pues les decía que hoy también para mí es un día muy especial, quiero felicitar precisamente a dos personitas que, bueno, han venido al zapping, y de aquí se volvieron pacientes míos, fueron, eh, fueron, este, papás el viernes, y quiero mandarles una gran felicitación por Samuel, Ana Alejandro, de veras, me da mucho gusto saber que ahora son papás, empieza una nueva vida, y ahora sí van a saber lo que es entregarse totalmente a otro ser humano, porque ya no somos solamente estas personas individuales, ahora somos este compartir en un nuevo proyecto, les mando una gran felicitación, y gracias por confiar en mí para puedan ustedes exactamente seguir un camino de bienestar para un proyecto tan hermoso como el que tienen exactamente en puerta. Pues ya saben ustedes, si nos dan un like, a nosotros es para todos, y creo que cada uno de los maestros que estamos en este instituto, o profesores, y que compartimos el conocimiento de tanto de emociones, de temas cal, de danza, que todo va enfocado a la salud, para biomagnético, etcétera, etcétera, todo va enfocado precisamente al bienestar humano, a la parte donde podemos nosotros voltear a vernos, y si estamos bien de nuestra salud, obviamente tenemos oportunidad de poder enfocarnos en otras cosas importantes en nuestra vida, y la salud no solamente es física, recuerden, es mental, es de pensamiento obviamente, es de emoción, es corporal y espiritual, si nosotros logramos hacer esta integración de nosotros mismos, entonces sabemos que lo que pasa a mi mano derecha, tiene que saber lo que le pasa a la mano izquierda para poder integrarnos y no estar tan dispersos, y luego entrar en la duda de no sé qué tengo, qué me sucede, qué me pasa, hacia dónde voy, no sé lo que quiero, no, cuando nosotros dejemos de estar como separados, y nos volvamos una sola entidad en estos cuatro rubros precisamente, entonces tendremos más, más oportunidad de resolución, tanto de problemas como de situaciones de felicidad, disfrutarlas más, si soy una persona que me considero con ciertos, este, virtudes, pues mejorarlas, y aquellos que yo considero de efecto convertirlos en virtudes precisamente, si soy, tengo una necesidad que a lo mejor no es muy, este, positiva, entonces convertir esa necesidad en una tenacidad para lograr mis objetivos, y bueno, ya saben, aquí en cuanto me pongan los comentarios, empezamos a agradecer que ustedes, este, se comuniquen, se conecten, que compartan para que otras personas se conecten, y entonces esos likes son tan importantes que también nos motivan, tenemos aquí moderaciones, águila de fuego, muy buenas tardes, se escucha muy poco el volumen, bendiciones infinitas, muchísimas gracias, esto lo verá ahorita la cuestión técnica, muchísimas gracias águila de fuego por tu observación, disfrutarle aquí el ahora, el día del amor y la amistad, exactamente, fíjense que nosotros tenemos algo que se llama nuestra mente dualista, es aquella que nos trae del pasado, por lo que nos lamentamos casi siempre, y aquella que nos lleva hacia el futuro, y que nos preocupamos por ambas cosas, pero en realidad el tiempo real que podemos disfrutar, que podemos manejar de alguna forma, es el aquí y el ahora, y todo está en la toma de decisiones, como este, bueno, se los he venido dando en el curso, si yo conozco mis emociones, me conozco como persona, sé cómo reacciono, sé hasta dónde llego, sé hasta dónde puedo ser o no ser yo mismo, entonces tengo mayor oportunidad de disfrutar el aquí y el ahora, y disfrutar no solamente en el sentido de, ah, la vida loca, no, 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 también de resolución de problemas, también de disfrutar, si en este momento estoy triste, pues disfrutarlo, porque es este momento, y después paso al siguiente paso, Yola Villalpando, saluditos, muchísimas gracias, Malde Vildivieso, saludos desde Ecuador, oh, muchísimas gracias desde Ecuador, por ahí tiene mi hija, una amiga en un juego, y este, que habla mucho de Ecuador de repente, muchísimas gracias por ese saludo, si tienen alguna pregunta, hoy voy a dar unas pequeñas, este, aparte, bueno, del curso de tanatología, tanatología, precisamente, vamos a hablar un poquito del amor, el amor, tanto que nos da, tanto que nos proporciona, cuando es en el sentido positivo, y cuando deja de ser tan positivo, que entonces, eh, tenemos que enterarnos, que nos volvemos, realmente somos, amamos, o co-dependemos, o dependemos emocionalmente de las otras personas, ¿verdad? Esa es una pregunta que, realmente, tendríamos que hacernos, como cuando vamos al dentista o al doctor, una radiografía, para ver cómo están nuestros tres cerebros, cómo funciona nuestro cuerpo, con respecto a la persona, y bueno, y como ya saben, los especialistas siempre dicen que, el enamoramiento tiene un límite, porque si permaneciéramos en ello, obviamente, este, pues dejaremos de existir al año, un poquito antes, por toda la intensidad que trae los neurotransmisores, las hormonas, o sea, todas estas sensaciones que están tan abiertas y tan despiertas en nuestro, en nuestros sentidos, cómo nuestras emociones, nuestros sentimientos, suelen irse hacia los extremos cuando estamos en este torbellino, pero el amor siempre tiene un sentido de crecimiento, un sentido de cobijo, de ayuda, de protección al otro y a uno mismo, que se vale dar, pero también hay que aprender a recibir y viceversa, porque si dejamos de tener que dar, nos quedamos vacíos, y entonces, pues, ¿qué más podemos? Y empezamos a dar amargura, frustración, decepción, tristeza, entonces tenemos que crear una retroalimentación precisamente del vive y deja vivir, dejar ser y poder ser nosotros mismos también, y entender que en el amor uno llega, y todos los amores, porque no solamente es el amor de pareja, el amor fraternal, el amor de amigo, el filial, el amor fraternal que es de padres, hermanos, de familia, el amor de pareja, el amor a la humanidad, entonces eso es lo que nosotros, desde el punto de vista psicológico, si tenemos un buen conocimiento de nosotros, empezamos a proporcionar al otro y nos damos cuenta que nuestras virtudes podemos mejorarlas, podemos hacerlas crecer y crear proyectos exactamente como dicen, tienes una semillita, perdón, tengo un poco de alergia, empiezas a alimentarla correctamente, sus vitaminas, su agüita, todo lo que tengas que dar precisamente, y esa flor empieza a crecer y se empieza a desarrollar, entonces es cuando nos volcamos en el otro, pero al mismo tiempo tenemos que voltear a vernos a nosotros, de no quedarnos vacíos en nuestro barril, por ejemplo, estoy viendo mi barril, atiene, y empiezo también a amarme a mí mismo para que todo lo que esté dentro de este barril siga ahí, y siga creciendo y entonces yo siga proporcionando a los otros y a mí este amor que me hace crecer, y bueno, pues los vínculos afectivos empiezan a desarrollarse precisamente desde que nacemos, en la relación con la madre, en la relación con el entorno y la familia nuclear, pero el principal es este donde la madre nos toma, nos acoge en el brazo, por eso ahora es tan importante en hospitales, en lugares donde hay huérfanos, etcétera, que se invita a las personas que sean voluntarias cuando hay bebés a que puedan ir a arrullar, porque ahora nos preguntamos por qué hay tanta indiferencia, precisamente porque este vínculo primero se pierde, este vínculo de la mirada, del tocar la piel, del contacto físico, la voz, y todo esto empieza a crear este vínculo que es la base de nuestro desarrollo personal precisamente, y bueno, este vínculo crea esta unión con las personas exactamente, y entre, se crea un apego que es necesario cuando somos pequeños, porque seguimos a la madre, al padre, y de ahí, bueno, si no tenemos al padre o la madre, pues a las personas más cercanas, y este apego es sano en un momento dado, porque bueno, tenemos que sobrevivir de alguna forma, y es la manera en que la naturaleza proporcionó al ser humano esta cuestión, bueno, que sucede por lo menos en los animalitos, ¿no? El pajarito tiene al bebé ahí, le da de comer, etcétera, etcétera, cambia de plumas, en el momento que el pajarito está totalmente completo, lo avienta hacia afuera del nido, y entonces en automático, se despierta todo aquello que trae como un antecedente genético de supervivencia, y bueno, a nosotros nos toca que fuera un poco más largo, en la forma en que adquirimos la experiencia, la forma en que vamos sobreviviendo, nos sirven los mecanismos de defensa, a veces nos preguntamos cómo hay niños que sobreviven a situaciones verdaderamente atroces, ¿no? Y entonces entran los mecanismos de supervivencia o mecanismos de defensa, que si van madurando adecuadamente con nosotros, sí, entonces nos volvemos adultos adecuados, eficientes, satisfechos de nuestra vida, pero si estos mecanismos de defensa se quedan atorados en el evento, entonces cuando somos mayores queremos ocuparlos de la misma manera, y en lugar de que nos sirvan, nos obstruyen precisamente, y entonces no sabemos convivir, no sabemos resolver situaciones, etc., y también lo que incluye, lo que también viene en el curso, acuérdense, lo que es el temperamento, la personalidad, el carácter, las actitudes que tenemos hacia la vida, ¿sí? Y bueno, ya como les dije, esto se da en el entorno familiar, en el inicio de la interacción, ¿no? Dónde, con quién, cómo, de qué forma nos vamos desarrollando. El chiste radica en que debemos de aprender de nuestra emoción, ¿no? Por ejemplo, si fuera una señal, es una señal nuestra emoción con sus códigos propios, claro, en cada persona, aunque tenga la misma emoción, es en el diagnóstico, sea médico, psicológico, psiquiátrico, etc., es individual. ¿Por qué es individual? Porque la persona, de acuerdo a cómo es la interpretación, la suposición, la manera en cómo percibe la realidad, la experiencia, lo hace individual. Entonces, aunque yo atienda dos, fíjense, dos personas con una misma situación, por más parecida que ésta sea, entonces debo de entender lo siguiente, lo que varía es lo que está atrás de la persona en el entorno y la forma en que se está sobreviviendo, ¿ok? Bueno, entonces tenemos estas partes donde le tengo que dar estos códigos exactamente a la emoción, precisamente, de qué tan intensa es mi emoción. Disculpen, estoy buscando un pañuelito. ¿Qué tan intensa es la emoción? Si me puedes proporcionar un pañuelito, por favor, el técnico. Yo, este, qué tan intensa, cómo convivo con ella, cómo manejo mis emociones, cómo están ellas conmigo y tengo que aprender a observarlas. Entonces, eso crea un código personal, que este umbral donde yo sé que si, este, que si ya no estoy como muy bien y me reconozco que soy una persona que no tengo un carácter tan afable como yo quisiera, entonces, tener este conocimiento me permite precisamente como darme y percatarme y darme cuenta de que tengo que dar un respiro porque sé precisamente, de acuerdo a este código que yo ya le puse a la emoción, que puedo molestarme bastante. Muchísimas gracias. Bueno, me van a disculpar. Tengo aquí esto de la... Me encanta la época de polinización porque mi naricita me reclama, ¿no? Pero bueno, es normal. Les agradezco la paciencia. Entonces, esta emoción tengo que permitirme conocerla porque precisamente logro estabilizarla y empiezo a tener, si yo tengo este conocimiento de las emociones, obviamente me voy dando cuenta que a lo mejor no estoy tan enojado, estoy frustrado, estoy triste y si me manejo en el aquí y el ahora, entonces, precisamente, también entiendo que las emociones no son negativas. Las emociones tienen una capacidad de sobrevivencia y adaptación. Son momentáneas. Entonces, pues, como les dije, yo no puedo prometerle a alguien, te amaré para siempre desde el espacio de la emoción, porque aprendemos conforme vamos teniendo experiencias a estabilizar o exacerbar nuestras emociones. Son momentáneas, por eso emoción significa movimiento, ¿sí? O sea, no se queda estática ahí y entonces pasa al siguiente nivel que son los sentimientos y de acuerdo a cómo yo me maneje, desayune, come y cena estas emociones, estos sentimientos, permanezco en estado de ánimo. Pero si yo logro a través de este conocimiento, este código personal que yo le voy dando, reconociendo en mi cuerpo, en mi vista, en mis sensaciones, en mi respiración y todo lo demás, ah, puedo llegar a estabilizarlo y entonces no me enojo y observo si vale la pena enojarme por la experiencia que está sucediendo. o debo de poner más alerta y estar más atento precisamente para lograr ser más objetivo y asertivo en lo que necesito precisamente en ese momento para la resolución o lo dejo pasar o voy preparando, lo tomo más en cuenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, esta parte, bueno, era importante para mí porque les quiero decir que reafirmando, pues, este, que el trabajo con las emociones, fíjense, que aprendemos que se puede ser feliz y, bueno, hay muchos, este, especialistas, la logoterapia, por ejemplo, el fin último del hombre es ser feliz a final de cuentas, pero no quiere decir que no deba de pasar por estos procesos de, o negarse estos procesos de dolor, sino no aprendemos a diferenciar y vivimos en un estado plano, 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 no se han oído luego hoy cantantes o música que oyen una y después se escuchan todo igual, plano, 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 plano y ya no nos despierta ninguna emoción, ningún sentimiento, es más, hasta nos aburren, ¿no? y simplemente lo dejamos pasar, pero ya no aprendemos ni nos enriquecemos exactamente de las experiencias. A veces se da experiencias muy dolorosas, a veces experiencias más leves y experiencias referidas también a la felicidad, que tan acostumbrados estamos a regodearnos en el dolor que cuando nos pasan muchas cosas de felicidad, a veces llegamos a decir, ay, ¿me lo merezco? Ay, ¿será de verdad? Estaré soñando. Y empezamos a cambiar precisamente nuestro pensamiento y, bueno, hay muchos especialistas que también especifican que somos lo que pensamos. Entonces, la programación neurolingüística se especializa en que si cambiamos nuestro pensamiento, podemos cambiar el manejo de nuestras emociones y, por lo tanto, tenemos una mejor visión. Y no quiere decir que no seamos espontáneos, porque así son las emociones. Por más que nosotros a veces tengamos preparación, complementar natología. Puedo tomar los 20 mil cursos que yo quiera, pero si no hay una conciencia, porque el nivel de conciencia es tan fuerte como la meditación del silencio y el vacío, o sea, a esos niveles llega. Si yo tomo esta conciencia, lo que sé es que no puedo negar mi dolor, pero sí puedo tener mejores herramientas para poder tomar decisiones más asertivas, para poder hacer un duelo más adecuado, para no clavarme en estos pensamientos de culpa, o de sentirme como en el vacío, o que no soy nadie, sin otra persona, o sin las otras personas, o sin las pérdidas, además, no solo de personas en cuestión vida, sin la casa, sin las cosas materiales, etc. Tengo, creo que ya les platiqué del caso de una persona que lo estafaron con una cantidad bastante grande de dinero y él estaba verdaderamente como muy perdido, muy triste, muy mal. Entonces, muy desilusionado, porque también era una persona que lo apreciaba muchísimo. Dije, bueno, está bien, siéntete triste, pero date cuenta de una realidad. El que producía el dinero, el que producía la cuestión de crecimiento dentro de tu negocio, eras tú. La otra persona solamente vino y tomó lo que tú producías, y si pudiste hacerlo una vez, puedes seguirlo haciendo. Entonces, es como los pensamientos, ¿sí? Un pensamiento llega. Si yo me clavo en este pensamiento, obviamente todo lo que le rodea va a estar encaminado a ese pensamiento. Si me levanto en las mañanas y me digo a mí misma, ay, qué fea estoy, ay, no, ya, me siento vieja, ay, no, es que el otro, y me empiezo a observar, pues obviamente que todo lo que voy a observar está relacionado con ese pensamiento. Todo lo que voy a enfocar en mi emoción, mi sentimiento y mi estado de ánimo va a estar en ese pensamiento. Pero si yo me permito, fíjense bien, tomando conciencia de que yo no soy el total del pensamiento, sino solo es una parte de todo lo que me converge como persona en mi entorno, en mi situación, ¿sí? Pues ese pensamiento pasó en este momento porque, pues sí, a lo mejor a los 20 me levantaba, uh, bien lacia de mi cabello, bien padre, pero debo de tomar en cuenta que 30 años después, bueno, el cabello se va adelgazando, ya no tiene el mismo peso y ahora me levanta así, fú, ¿no? Y si voy aceptando la etapa de vida, de acuerdo a lo que voy viendo y observando, bueno, pues me duermo más temprano, me pongo mis mascarillitas para verme mejor, etcétera, etcétera, cambia precisamente mi pensamiento y cambia lo que hay en el entorno. De una manera más sencilla, si hoy me levanto triste, pero a pesar de todo sonrío, entonces mis neurotransmisores, mis hormonas van a trabajar en función precisamente de mi acción corporal y al mismo tiempo de mi pensamiento y entonces mi sentir va a decir, ah, sí, estoy triste, pero hoy me va a ir mejor y entonces cambio de estado de ánimo y por lo tanto mis emociones y mis sentimientos se modifican en ese instante y cuando se pudieron haber convertido en algo bastante negativo, las convierte en algo positivo, que no quiere decir que a nosotros, pues, no me sienta triste, pero si yo cambio la actitud, ¿no? Ah, le doy oportunidad a mi tristeza y al mismo tiempo me doy la oportunidad de saber que yo puedo tomar una decisión distinta a cómo me siento hoy. Y se involucra todo, porque yo puedo engañar a mi mente, ¿no? Pero a mi cuerpo no lo puedo engañar. Entonces, ¿cómo funciona? Porque entonces tenemos enfermedades de determinada manera, precisamente porque muchas veces ignoro con qué tipo de emociones, sentimientos y estados de ánimo me manejo regularmente y si me dicen, oye, eres muy enojona, ay, no es cierto, yo no soy tan enojona como tú piensas, pero quítate y levántate y ante cualquier miedad exploto. Y entonces no me extrañe que tengo una gastritis, que tengo, no sé, infinidad de enfermedades, un ejemplo que voy a poner, tuve una amiga hace muchos años a la que yo amé muchísimo, su palabra favorita era, ay, odio esto, odio aquello, maldita sea, hasta que un día me paro y le digo, oye, ¿no puedes modificar tu palabra? Y ya no. Confundimos toda la sintomatología precisamente de la etapa, ella se fue como a los 48 años, de la etapa de la menopausia, que aunque creen, con toda esta parte precisamente que desarrolló un cáncer. Pero esa era su palabra favorita. Entonces, también la programación neurolingüística, la neurociencia, junto con otras cosas que se han actualizado, es exactamente si yo deseo modificar lo que siento aquí dentro, necesito modificar mi pensamiento, pero es una cuestión cíclica y que involucra la toma de decisiones, que involucra el tomar conciencia, y como yo les digo a mis pacientes, les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tomas conciencia conciencia de lo que te está pasando. La mala es que cuando tomas conciencia, nadie es más responsable de lo que está pasando que tú. Y entonces tú decides moverte ante este muro de lamentaciones, porque nadie más por ti lo va a hacer. Aprender también que la salud es una responsabilidad personal. Si yo no me cuido para mí misma, o mí mismo, entonces nadie lo va a hacer mejor que yo, aunque el otro me cobije, también es mi actitud hacia la persona, hacia la medicina. Y como siempre les he dicho, ninguna medicina debe de estar peleada, cada una de acuerdo a la circunstancia, el entorno y todo lo demás, para que entonces nosotros mismos seamos capaces de crear una atención integral, como cuando vamos a un hospital, o como cuando vamos con la terapia alternativa, etc. Y nosotros desarrollamos esta capacidad integral y trabajamos con el todo. Aunque a veces lo dividamos en parte, lo vamos tejiendo y entonces nos vamos dando cuenta de una cosa y de otra al mismo tiempo, pero damos una oportunidad al todo cuando se hace una cuestión de un trabajo integral, como lo hacen los grandes especialistas en diferentes grupos. Si hay algo de envenenamiento, o no debe haber alguien que debe saber de envenenamiento, si de virus, de cuestiones de salud integral, preventiva, etc., etc., el estado mental de la persona, el estado anímico precisamente de la persona que se trabaja mucho en tanatología también. Y hacemos un avance más pronto de las cosas, ¿sí? Bueno, si podemos ver los comentarios, por favor, que los veo ausentes totalmente. Entonces, es Afrodita, a Mari Valdieso, saludos desde Ecuador, muchísimas gracias por tu like. Afrodita, hola, buenas tardes. Siempre un gusto saludar. Muchas gracias, Afrodita, siempre distribuidor de contenido, estar por aquí conmigo. Fan destacado, Uri Vibar, buenas tardes, excelente tema. Gracias por compartir. A todos, gracias por su like. Marta Sebastián Castro, buenas tardes. Un fuerte abrazote, psicóloga sana. Muchísimas gracias, Marta. Aquí estamos con ustedes. Compartan, conéctense, comuníquense con las personas que conocen. Y bueno, vamos a hablar un poco del amor. Fíjense que siempre nos han dicho y las historias que siempre nos ponen que el amor sobrepasa cualquier situación, pero creo que exactamente los tiempos de alguna forma o de otra han cambiado, aunque sea el mismo concepto, la aplicación cambia de generación en generación. Digo, hace mucho tiempo, a lo mejor casarse, bueno, todavía no, aquí no juzgo a nadie, en lo más mínimo, todos tenemos nuestras ideas, nuestras creencias, pero se han dado ciertas situaciones de nivel social, donde aunque tengamos el mismo concepto, la aplicación cambia, ¿ok? Entonces, bueno, hay cosas que sí debemos de tener por entendido, que también el manejo de antes, lo que eran los hombres, las mujeres, aunque haya muchos lugares donde todavía se maneje de esta manera, bueno, tenemos no solamente que evolucionar evolucionar en la cuestión tecnológica, como la que estamos manejando ahorita, sino que también se van dando avances a nivel psicosocial, social, de tradición, de convivencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, como he dicho, cada lugar, cada situación, cada persona es un diagnóstico personal. Jesúsita Hernández, buenas tardes, Dios resguarde tu vida. Son palabras muy sabias que no queremos escuchar, eres tan importante, abrazos, maestra, muchísimas gracias por tu saludo, agradezco tus palabras, te mando un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes, qué bueno que las palabras, que esa es mi intención, que yo, este, digo desde este espacio, sea para su crecimiento, sea para su bienestar, y algo que no deben de olvidar, aunque yo tenga todas estas palabras, recuerden que no dejo de ser una persona, y siento igual, lloro igual, este, me enojo igual, he sufrido por situaciones verdaderamente atroces, pero también sé que precisamente tengo que aplicarme en mi propio conocimiento para poder regresarles a ustedes algo que sea teórico, vivencial, y me ha pasado, o sea, el año pasado, les decía, antepasado, di un curso precisamente que se llamaba la conciencia de la Dios, y pasé por una situación con mi esposo, o sea, duré como cerca de seis meses en un hospital diario, diario, y aún así vine a dar el curso, y venía así, en el camino, manejando y llorando, y entonces, llorando, llorando, y dije, no, es que este es un curso teórico, vivencial, por alguna circunstancia debe de ser, que me tocó en este tiempo, en este momento, y tratar de sacar lo mejor de la situación que estaba viviendo, de las personas que me acompañaron al curso, que siempre se los agradezco, crecieron, yo crecí con ellas, y viceversa, entonces, este, a veces tenemos situaciones verdaderamente muy dolorosas, muy fuertes, pero yo siempre trato de sacarlo mejor, no quiere decir que cuando ignoras las situaciones, te exime, liberarte de las consecuencias, o demás cosas, pero que modifico entonces dentro de mi persona, y yo he aprendido, observen bien, que para mí, y bueno, lo he leído también, no lo voy a negar, este, porque no todo el conocimiento que uno tiene es de las experiencias cotidianas, sino de lo que uno observa y aprende de los demás también, pero exactamente, el observar, el poder, este, mira, bueno, les voy a dar aquí unos pasos, sí, que se pueden aplicar precisamente, es que me paro, miro, aprecio, y agradezco, ¿qué quiere decir? a veces, cuando llevo esta prisa exagerada de las cosas, en este afán cotidiano, si pasa, no sé, el otro día venía acá sobre la avenida, de Escoco, y de pronto veo, voy manejando con una velocidad, pero medio alcancé a ver que un ave grande atraviesa, por nivel debajo de los árboles, entonces frené mi carro y me fui más lento y pude apreciar la extensión de sus alas, su pico, y dije, qué maravilloso que todavía haya ese tipo de aves que yo puedo y tengo la oportunidad de ver porque estoy viva, y entonces tomo las palabras de muchos maestros chamales, de muchos maestros temastaleros, de muchos médicos también, es, párate y observa el paso de la mariposa, la abeja que todavía nos da miel, la sonrisa de un niño, sí, pero tengo que pararme en esta vorágine que vivimos en el estrés cotidiano para darnos la oportunidad de regalarnos otros neurotransmisores, otro nivel de manejo con las hormonas, con la pipituaria, o sea, con todos nuestros organismos, sí, entonces, bueno, me paro, observo, miro, y no solamente miro por mirar, sino me doy cuenta precisamente de que sigo siendo parte de esta naturaleza, que sigo siendo parte de esta niña que fui alguna vez, que me divierten cosas que parecen como muy tontas y todavía me acuerdo de esos chistes de niña y si los llego a ver, este, si alguien comenta, bueno, el otro día me tocó alguien que comentó sobre este Chaplin, ¿no? independientemente todo lo que se descubra ahora de cuando llega un pueblito y ve que hay un concurso de su propio personaje, entra a participar y pierde, ¿no? Entonces, esas cosas me dan risa, digo, ¿cómo es posible? pero me permito fluir, ¿sí? Y entonces, aprecio, aprecio que estoy viva, que lo puedo ver, que lo puedo sentir, que lo puedo palpar y entonces es cuando empiezo a cambiar mi estado, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Es cuando a veces mi hija le hago algo, pues, ay mamá, me dolió, me lastimaste, digo, bueno, pues agradece porque te duele, porque eso demuestra que estás viva, ¿no? Ya, preocúpate cuando ya, bueno, ni te vas a preocupar porque ya te fuiste y ni vas a sentir absolutamente nada, ¿no? Y entonces, es cuando a veces dejo pasar cosas que mucha gente me dice, no, es que deberías de haber dicho, no, pues jerarquizo, veo si tiene importancia, si no, no, también, bueno, no quiere decir que a veces me deje, no, cuando las cosas ameritan otro tipo de situaciones, también debo de tener la fortaleza para saber que me puedo defender, para saber qué puedo decir, no, y no sentirme mal por ello, para saber que a final de cuentas yo decido amar o no amar, eso, eso es lo importante, o sea, esto que estoy haciendo, pero que cree en mí no un vacío constante, no una situación de todo el tiempo estar sufriendo, no, no, simplemente de dejar que las cosas vengan y de acuerdo a la situación fluir con ello, bueno, para mí esa es la manera en que yo me manejo y he logrado cosas, digo, uy, no soy acá, me hubiera encantado ser, no sé, un Mozart, un supergenio, no, no, pero reconozco el nivel de inteligencia que tengo, reconozco que he ido evolucionando, digo, porque si ustedes me hubieran visto hace 20, 30 años, haz de cuenta una emo así, yo no pelaba a nadie, andaba por la vida ignorando a todo mundo, acá me tiran mi mundo, ¿no? Y entonces después empecé a salir, empecé a ver, observar, y me, y fíjense, es más, hasta ser psicóloga no fue una cuestión de una elección como muy propia, ¿no? Cuando me acuerdo que entré a la universidad, bueno, que pasé lo de mi medio superior, hice la solicitud y te, tuve varias opciones y pedí diseño gráfico y psicología. Bueno, me mandaron a psicología y mi primera respuesta a mi mamá fue, mira, me vieron tan mal en mi letra que me mandaron a que me autoanalizara para poder componerme, ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta pues que, que uno realmente va uno decidiendo, pero es observar tus experiencias, equivocarte, acertar, este, saber recular, a veces echarte para atrás para poder, este, cambiar tus opciones, pero nunca, nunca, a final de cuentas, lo que hayas hecho no hayas hecho atrás, tomarlo como un pretexto para seguir sufriendo, sino aprendí, digo, porque también tuve mi periodo de sufrimiento, no lo voy a negar, pero también empecé a darme cuenta que lo que está atrás puedo tomarlo, observarlo y aprender de ello. Y es muy padre cuando te das cuenta que tienes la oportunidad de tomar la decisión de estar aquí o no estar por convicción. Bueno, para mí, así me manejo. Y Luis Márquez, distribuidor, gracias, buenas tardes, excelente taller, muy interesante la información, muchísimas gracias Luis Márquez, pues aquí estamos. Y bueno, esto ha sido algo de breviario de un poco de mi vida precisamente, de cómo ven a esta persona ahora, es más, cuando empecé a dar este curso y esta transmisión en vivo, para mí era así, el primer día estaba así toda nerviosa, me temblaban las piernas, pero cuando me senté aquí dije, no, tengo que dar una buena muestra, bueno, me trababan, se me olvidaba de un tema a otro, pero fue un aprendizaje y ahora lo disfruto muchísimo y por eso les digo, pregunten, si ustedes necesitan saber algo y yo puedo ser partícipe de que puedan modificar algo en su vida que les permita salir adelante, recuerden, a veces vamos con un especialista porque tenemos buenas cosas y queremos mejorarlas, queremos pulirlas como un diamante, dos, porque a lo mejor traigo una situación pero las herramientas que tengo las observo y como que no son las suficientes, no tengo la necesaria y necesito buscarla precisamente y esa otra persona, un especialista, sea un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, un coaching, un pastor, o sea, donde ustedes puedan encontrar aquello que les permite evolucionar y atravesar por esa situación aprendiendo de la experiencia para no volver a repetir o si se me vuelve a presentar, saber que puedo modificar la actitud que tengo hacia esta experiencia y salir avantes, ¿sí? Cuando yo hago esto entonces tengo la oportunidad de ayudar a otros, pero no puedo dar lo que no tengo, si yo no soy una persona capaz de crear una resolución para mi propia vida, entonces lo que voy a dar al otro es aquello con lo que yo me puedo ayudar y yo me sigo quedando en el vacío, que por cierto dicen que los psicólogos somos los que más fumamos, los que más nos divorciamos, infinidad de cosas y bueno, muchos también somos muy felices y aquí estamos con esta intención de poder ayudarlos a ustedes y para mí ahora creanme que es un placer compartir con ustedes, yo no les digo todo el conocimiento del mundo, digo porque ahora leo, informo, etcétera, etcétera, hay infinidad de temas y cada vez veo que hay más información y entonces debo de ser lo bastante humilde para entender que lo que yo doy es una pequeña parte, pero lo que yo quiero entregarles a ustedes siempre que ustedes me preguntan en el curso mismo que damos aquí de tanatología es que se vayan con esta capacidad de despertar su curiosidad y entonces ustedes puedan abrir como este camino que está aquí atrás de la imagen que hoy me encantó y si se dan cuenta al final se ve como un campo abierto y una luz precisamente podamos abrir este camino curioseando, viendo, observando, como les acabo de decir, paro, miro, aprecio y agradezco y lo más importante estoy vivo para vivirlo, cuando muero dicen los griegos y muchos especialistas vivo estás, muerto no estás, quiere decir que tienes esta oportunidad de ver, escuchar, respirar, bueno, llorita en cortito, degustar y tocar, cuando muerto estás, vivo no estás y todo aquello que fue probable en ese momento desaparece para ti pero queda para todos los que te rodean, cuando morimos, permítanme un momento, Janerito Rodríguez, hermoso mensaje directo al al cerebro y al corazón, muchísimas gracias Janerito, agradezco, me encanta, corto y conciso, entonces les decía yo, esta parte de estar vivo donde yo puedo entonces regodearme y poder observar que si yo tengo la oportunidad de estar en estar viva, modificar, reestructurarme, reconstruirme, reinventarme, es porque estoy vivo, ¿sí? Cuando yo tengo esta oportunidad de visualizarme desde este espacio y quiero crecer de otro modo, debo de entender lo siguiente, tengo que cambiar mis conceptos, tengo que modificar actitudes, pero no solamente es con la voluntad, digo, hay gente que tiene esa capacidad y yo los felicito mucho, ¿sí? pero también si yo voy adquiriendo el conocimiento con este sentido, digo, de sencillez y humildad, de saber que lo que yo voy adquiriendo, aunque es vasto, es corto y tampoco es la neta del planeta, todo lo que yo les digo, porque igual no sé, hay quien, no sé, igual esto le favorece y le permite y le ayuda a salir adelante, ¿no? Pero igual si hay una pastillita, unas gotitas como este para la garganta y a ti te favorece, no es criticable, no es juzgable, ¿sí? Porque eso es lo que a ti te proporciona, el chiste radica en que todo cabe, como dicen en un jarrito sabiéndolo acomodar, todo cabe si nosotros mismos nos damos la oportunidad, pero si yo no reconozco que no me permito que me amen, que no permito que amen al otro, o como se dice, no picho, ni cacho, ni dejo batear, entonces no puedo todo el tiempo estarme quejando por lo que sucede en mi vida, cuando yo logro de alguna forma ser feliz desde un punto de vista de convicción personal y estoy donde quiero estar, entonces modifico muchas cosas y bueno, recordemos que bueno, lo estoy hablando en el sentido de que es una vida, digamos, en un estado normal, normal, cuando nosotros nos encontramos en situaciones donde nos hemos puesto en riesgo, en otras situaciones de peligro muy grande, también al tener mi propio conocimiento de mí mismo, ¿saben qué va a pasar? me va a permitir darme cuenta dónde hay soluciones, cuándo tengo que recular, cuándo debo de asimilar y aceptar y entonces me abre, es más, como decía Sócrates, hoy es un buen día para morir, junto con otros especialistas de mucho tiempo, pero donde yo avance y donde yo dé, como decía Sócrates, voy a ir a hacer lo mismo porque esta es mi convicción, porque si saben cuando lo juzgaron no le iban a dar la cicuta, sus discípulos dicen que pueden, porque bueno, ya saben, eran muy decentes los del jurado y ahí los que lo estaban juzgando, le dijeron que podían ofrecerles, pues, darles algo para que lo dejaran escapar, escapar, ya me atrabé y entonces él expresa, no, porque estoy listo para hacer lo que tengo que hacer porque donde yo vaya voy a hacer exactamente lo mismo, cuestionarle a las personas si lo que creen que saben, lo saben verdaderamente y acepta la condición en ese momento y que es su tiempo y es su momento y entonces por eso precisamente yo les digo, no le tengamos miedo a las palabras, sepamos cuándo decirlas cómo decirlas, también a veces voltear y vernos y decir, ay, me dicen que soy muy gritón y decir, a ver, ah, no, sí, soy bastante gritón entonces tengo que modificar ciertas cosas y expresar, digo, de otra manera, es como yo un tiempo que siempre me decían que era como muy a la defensiva porque también pasé por mi periodo de todo, todo, así, nadie, todo, nadie, me iba a hacer nada y todas esas cosas, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo me voy dando cuenta que si a veces tenía reacciones como fuera de lugar y entonces empecé a modificar y a cambiar y he aprendido a vivir con más calma y decir, estoy debajo de la, estoy sobre las olas y en las olas me arrastran y me revuelcan, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede conmigo? Pues me dejo arrastrar por mis emociones, mis sentimientos, por todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Conforme voy avanzando y voy, bueno, teniendo, fíjense, tanto que cuando llevé psicopatología yo tenía todas las patologías, era esquizofrénica, era, este, neurótica, o sea, y bueno, pero no, uno se va dando cuenta que no es así, ¿ok? Y después empecé a darme cuenta que estoy un poco abajo de las olas y todavía me llevan, me traen, pero ya empiezo a no perder piso de mi persona. Después, estoy un poco más abajo y veo la tormenta arriba, pero estoy muy centrada y exactamente pensando, esto es momentáneo, ¿qué puedo hacer para solucionar esto, para solucionar aquello? A veces estoy enfrente de las personas o un tiempo de frente de las personas y así muy recta, muy ecuánime y ya cuando iba yo así al baño, ya lloraba un momento y decía, ay, mi corazón late mucho, etcétera, etcétera, y otra vez respiraba y a ver, pero ¿qué puedo hacer? Pero si en ese momento no había una solución, tampoco me moría por ello, ¿no? Si no le daba o le iba dando el tiempo al tiempo a las cosas. Janeerito Rodríguez, gracias por compartir este gran tema, muchísimas gracias Janeerito y por esos corazoncitos. Roldán Hernández, saludo, muchísimas gracias Roldán por que les han destacado por mandarnos este saludo, les agradezco muchísimo. Y bueno, entonces después, más tiempo, yo lo he ido practicando porque esto es una práctica diaria, ¿no? La de la respiración, a veces cuando me voy a salir de mis castillas, digo, respiro tranquila, bueno, cuando puedo, no como ahorita, y digo, a ver, tranquila, ¿cómo me siento? Y empiezo a hurgar dentro de mi persona, digo, no, pues sí, sí me siento triste. En alguna ocasión, fíjense, no soy una persona que tienda mucho a la envidia y me descubrí envidiosa, lloré por eso, me senté y dije, ay, le tengo envidia a fulana, ¿no? Por situación X, pero me dolió más saberme que tenía envidia que pues la situación tan favorecida que vivía la otra persona, ¿no? Pero me reconocí y dije, bueno, al final de cuentas, soy humano, soy persona, ¿sí? y le voy poniendo un orden a las cosas, no debo de olvidar y como dicen, también hay otro tipo de terapias, ¿qué les puedo mirar? y para cada persona hay una terapia, hay una forma de abordar y si a veces caes con un psicólogo que no te favoreció en algún sentido, bueno, quizás el que tenga la otra terapia te va a ayudar, digo, hay tantas terapias, hay individual, hay grupal, hay este, de pareja, hay de familia, está la gestal, está la logoterapia, está la terapia racional emotiva, está, está que estoy aprendiendo y espero poder, este, transmitirles después esta información, pero hasta que yo esté muy segura, la de terapia, este, sistémica transgeneracional que le llaman constelaciones familiares, este, está la, la psicoanalisis, psicoanalítica, o sea, hay infinidad, sí, entonces no se desilusionen cuando en ocasiones si este tipo de terapia no les sirvió, busquen, lo importante es que puedan encontrar esta parte que les permita como tomar las herramientas que quizás las tienen pero no las han pulido, sí, y puedan salir adelante, no sé, tampoco digo todas, todo, cuando nosotros mismos nos volvemos como esta parte de multi, multi, integral, pues, ¿no?, saber qué es la alimentación, la nutrición, la mente, el espíritu, y entonces aprendemos exactamente a saber asertivamente hacia dónde me tengo que mover, digo, es como cuando yo digo, les digo, fui a caer al hospital, yo no sabía absolutamente nada, ni para dónde moverme, porque seguramente nunca nos hemos enfermado en casa, gracias a Dios, la divinidad, o como ustedes crean, este, y entonces tuve que aprender a moverme en el hospital, ¿no?, y saber cómo moverme, saber cómo pedir, saber cuándo dejar las cosas, cuándo tomarlas precisamente, y yo agradezco muchísimo a estas personas que le tocó en el hospital a mi esposo, nunca le faltó medicamento, este, sábanas, este, bata, o sea, siempre todo tuvo ahí, pero porque también la actitud que él tenía era bastante, a pesar de que estuvo a punto de irse, era una de, ok, lucho, trabajo por salir adelante, ¿sí?, pero al mismo tiempo lo que tenga que venir, lo mismo ahorita con estas personitas que, que felicité que fueron papás el viernes, unos pacientitos muy apreciados por mí, este, se venían preparando para el, el, este, el nacimiento, así de manera normal como le dicen, pero al mismo tiempo sin dejar fuera que podría ser una cesárea, entonces, prepararse para las dos cosas nos permite no frustrarnos, pero esa es, esta parte donde nos damos la oportunidad de conocernos y saber que exactamente como les digo, ¿no?, nuestra parte frontal que nos dotó la naturaleza precisamente, junto con las emociones, ¿sí?, que tampoco puedes sacarlas de rango, por eso tenemos nuestros tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el frontal, ¿no?, que es el último donde se filtran muchas de las situaciones que vivimos ahora, el poder ver al otro, ser empático, etcétera, etcétera, el poder adaptarnos precisamente ante las vicisitudes y cuando estamos en periodos de calma, saber apreciar, avanzar, cuando son los cambios muy drásticos, también saber que tenemos que dejar un lado así como nuestras creencias, nuestras, este, cuestiones tan, tan costumbristas o habituales que tenemos ahí y entonces readaptarnos, ¿no?, estamos, por ejemplo, ahorita viviendo una situación apenas, este, en un grupo que tengo de excompañeros de, de secundaria, me preguntaron que si sabía de alguien en el Zoom que diera rosarios, etcétera, entonces esto es lo que nos dio la naturaleza a nosotros como seres humanos para poder vivir y sobrevivir y vivir o sobrevivir y vivir en este planeta y entonces al mismo tiempo el mismo planeta nos está exigiendo que voltemos a ver desde donde venimos para retribuir y al retribuir y retroalimentar entonces creamos vínculos una vez más que muchas veces por cuestiones ideológicas, filosóficas, todo lo que ustedes quieran han cambiado. Marta Márquez Briseño, muchísimas gracias, te agradezco. Bueno, pues quiero decirles me quedan cuatro minutos precisamente, bueno, del amor, algo que me encontré de un gran, este, apellido a Briso, busquenlo y él dice que la dignidad del amor, este, bueno, empieza la primera lección es la dignidad personal, ¿no? Y entonces hace todo un listado, les voy a decir rápido para que les dé curiosidad y ustedes lo puedan buscar, donde dice que el amor no basta, el amor no todo lo puede, ¿no? Hay que elaborar desde otros espacios, ¿sí? Este, implica mil cosas, ¿no? El amor implica tener amistad, admiración, acuerdos, cosas en común, este, el cuidado del uno al otro, ¿sí? Este conocimiento, ¿sí? Es, este, dice, deseo a tu pareja, ¿no? Como un postre, o sea, que siempre, no importa que tengas 100 años viviendo con la misma pareja, cuando tú volteas a verlo, lo deseas de la misma manera, ¿sí? Lo quiero y te quiero, ¿sí? Me quiero, te quiero, me das, te doy, nos cobijamos, nos cuidamos, si dudas que te aman, bueno, pues entonces no dudes, ¿no? O sea, realmente no te aman, porque todo aquello que está relacionado con el crecimiento personal de pareja va desapareciendo, ¿sí? Y bueno, esto nada más es una entradita, amas y te aman de pies a cabeza cual eres, si te duele más la presencia que la ausencia de la persona, también tenemos que cuestionarnos, y les dejo de tarea a este especialista, les va a encantar, se apellida Rizzo, y les va a enseñar otros aspectos del amor, pero eso sí, el amor no espera que el otro cambie para lo que a mí me gusta y yo deseo, porque entonces no amo al otro, me amo solamente a mí mismo, y no permite un sacrificio a partir de abandonarme a mí mismo, y bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes, les agradezco que me hayan acompañado, espero poder verlos, estén siempre atentos cuando salga esta promoción de tanatología, un gran abrazo y un beso para todos y feliz día del amor y la amistad, hasta luego. Gracias.